Por la manifestación, el cielo está expectante, por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón. ¿Qué hizo del cielo su prioridad? Entendiendo que la tierra es su responsabilidad. La tierra está gimiendo, por la manifestación, el cielo está expectante, por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón. ¿Qué hizo del cielo su prioridad? Entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga a tu reino y a su voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, venga a tu reino y a su voluntad.